El desafío de leer es la propuesta que llega a seis escuelas de Comodoro Rivadavia a través de una iniciativa de la Fundación Leer y la Biblioteca Municipal. La primera escuela donde llegarán los changuitos con cuentos y poesía será la 119 el próximo lunes 13 de mayo. Nosotros comenzamos hace ya 12 años con el Rincón Infantil que fue la primera propuesta que llegó desde la Fundación y desde el supermercado de la Anónima. Tener 100 rincones, porque cumplía 100 años la Anónima, 100 rincones de lectura en 100 bibliotecas de todos los lugares donde ellos tienen los supermercados. Después de eso vino la otra iniciativa que es esta, la de poder colaborar con la promoción de la lectura de una manera diferente en las escuelas. Como decía bien ahí el PowerPoint, es atravesar la lectura de otra forma, por placer. Por ahí en las escuelas es como más obligatoria cierto tipo de lectura, pero en este caso tratar de que sea por placer. Por eso los libros se van renovando año a año. El changuito cuenta con más de 200 libros que todos los años se van renovando y para el disfrute de los chicos. Además de eso, cada escuela tiene que realizar una actividad que se presenta a fin de año con una muestra de las seis escuelas participantes, pero la biblioteca tiene que ir a cada una de las escuelas y realizar también una actividad de promoción de la lectura. En esta décima primera edición, seguir acompañando a Fundación Leer y a la biblioteca para que los colegios se vayan sumando año tras año. Son seis colegios que participan de este desafío. Es un chango, nos identifica como biblioteca móvil y a través de estos libros los chicos generan actividad durante todo el año y creo que son aproximadamente entre dos y tres semanas por institución. La idea es ofrecerle a los chicos un momento de lectura recreativa y además destaco la variedad de material que hay. ¿Qué es lo que buscan los chicos? Me imagino, y que le pide a la bibliotecaria, quiero leer tal libro. Y hay de todo un poco. Hay a quienes les gusta la poesía, otros se inclinan por la historieta, muchos eligen cuentos, a veces van a buscar un cuento que compartieron con el mismo bibliotecario o con el docente. Pero hay de todo, es variado el gusto de los chicos.